En este vídeo tutorial vamos a ver cuáles son las características del editor de texto de WordPress, el editor que utilizamos para crear nuestras entradas. Para ver estas características vamos a añadir una nueva entrada. El primer elemento que nos aparece siempre es el título que queremos poner a la entrada. Como vemos, inmediatamente tenemos debajo la opción de añadir un primer bloque. Este bloque que aparece predeterminado es un bloque de texto, de párrafo. ¿De acuerdo? Podemos empezar a escribir aquí directamente. Si pulsamos intro, nos aparece un nuevo bloque. De tal manera que en este momento tenemos un primer bloque y otro primer bloque. Siempre en el lado izquierdo tenemos la posibilidad de reordenarlos, subiendo el bloque hacia arriba o bajándolo. Dentro de los bloques de párrafo podemos sombrear para dar negrita o para dar cursiva o cursiva y negrita o para establecer cualquier enlace con una página web. Si despliego esta flecha, me permite elegir que el enlace se abra en una pestaña nueva. ¿De acuerdo? En todos los bloques, sean del tipo que sea, en estos tres puntitos que aparecen en el lado derecho, tenemos la posibilidad de desplegar opciones y entre estas opciones está la de duplicar, la de insertar antes o después otro, pero también la de eliminar ese bloque. Vemos que cuando seleccionamos el bloque, sea el que sea, en la columna de la derecha nos aparecen algunas características de ese bloque. Estas características cambian en función del tipo de bloque que tengamos. Por ejemplo, para un bloque de párrafo, tenemos la posibilidad de elegir el tamaño de la fuente, ¿de acuerdo? Que se aplica a la totalidad del bloque. Tenemos la posibilidad de convertir en letra capital la primera letra. Tenemos la posibilidad de elegir algunos ajustes de color, tanto para el fondo como para el texto. O borrar y dejarlo predeterminado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un primer bloque de título que es obligatorio y tenemos dos bloques de párrafo. En el ángulo superior izquierdo siempre nos aparecerá la posibilidad de añadir un nuevo bloque. Los bloques están agrupados por secciones. Los más utilizados, bloques comunes, formatos de diseño, widget, incrustados, distintos. En la parte más utilizado nos aparecen los que justamente hemos empleado con más frecuencia en el último tiempo. De tal manera que si tenemos la necesidad de volverlos a utilizar, aparecerán de forma muy rápida. Pero si no queremos utilizar esa parte de más utilizados, podemos buscar directamente arriba. Por ejemplo, una cosa muy normal será tener que añadir una imagen. Bien. Vemos que al buscar un bloque de imagen, me aparece uno de imagen, de galería. ¿Vale? Voy a añadir solo una imagen. Aquí tenemos el bloque de imagen. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Subir una nueva? Si todavía no la he subido a mi blog, buscarla en la biblioteca de medios o insertarla desde una URL de internet. Si la imagen es nuestra, lo aconsejable es subirla, a no ser que ya la hayamos subido previamente y está en la biblioteca de medios. Vamos a subir una. Selecciono esta imagen. Subo. Y queda añadida al blog. ¿De acuerdo? Vemos que cuando seleccionamos la imagen, en la parte bloque, nos encontramos una serie de opciones que son diferentes de las que encontrábamos en el bloque de texto. Por ejemplo, una de las opciones es texto alt, texto alternativo. Este es un texto que facilita la accesibilidad. Podemos poner una pequeña descripción de lo que acabamos de subir. Mesa redonda sobre Radio Edu, por ejemplo. También podemos elegir con qué tamaño queremos que se vea la imagen. WordPress tiene tres tamaños predeterminados. Grande, medio o completo en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el grande. También podemos elegir miniatura. Pero a pesar de haber elegido ese tamaño, podemos determinar en qué porcentaje queremos que se nos muestre. Por ejemplo, al 75, al 100 o al 50%. ¿Vale? De esta manera tendríamos ya añadido una imagen. Debajo del bloque de imagen, bueno, también podemos poner una leyenda para que aparezca. Esta aparecerá de forma explícita en la web. Tenemos la posibilidad de añadir un nuevo bloque. Vamos a ver qué ocurre si lo que queremos añadir en este caso es una galería de imágenes. Pues si las elegimos de la biblioteca de medios, puedo elegir una sin hacer nada más que esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco imágenes que ya he subido. Si no, las puedo subir. Y en la parte inferior selecciono la posibilidad de crear una nueva galería. Me pregunta si son estos los que quiero. Son estos, pero puedo reordenar el orden en que quiero que aparezcan. Y finalmente elijo la opción insertar galería. Por lo tanto, tenemos en mi entrada un título, un párrafo, otro párrafo, una imagen y una galería. La galería puedo modificarla subiendo más medios o añadiendolos. Puedo escribir también un pie de foto. Y vemos que cuando seleccionamos el módulo galería, también aquí tenemos opciones. Puedo elegir que aparezcan tres columnas, cuatro en la parte de arriba, solamente dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay algunas opciones ahí. ¿Qué más elementos podemos añadir? Podemos añadir algo muy normal, un audio. De nuevo, las mismas opciones, subirlo o de la biblioteca de medios. Voy a subir el audio. Selecciono, por ejemplo, este. Y vemos que automáticamente me ha creado el reproductor de audio y vemos la duración de este audio. Igualmente, lo mismo que ocurría con las imágenes y con la galería, podemos poner un pie en el audio. ¿De acuerdo? Y ahí podríamos añadir incluso alguna imagen. En la parte de la derecha vemos que podemos elegir la opción de que se reproduzca automáticamente. Esto quiere decir que en cuanto alguien entre en esta entrada, en esta publicación, el audio empezará a reproducirse. E incluso podemos decidir que se vea, se oiga en bucle todo el tiempo que estemos contemplando la entrada. ¿Vale? Por último, vamos a ver otras opciones. Muchas veces tendremos la necesidad de añadir un vídeo. El vídeo, podemos subirlo directamente desde nuestra web. En ese caso, clicaremos en vídeo y vemos el formulario al que ya estamos acostumbrados. Si seleccionamos subir, tendremos que buscar ese vídeo que ya tenemos. De nuevo, pie de vídeo, de nuevo la opción de elegir la reproducción automática, repetirlo, que empiece sin sonido para que no nos moleste. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero a veces lo que queremos no es subir un vídeo que tengamos, sino enlazarlo desde YouTube. Pues vemos aquí la opción incrustados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Simplemente proporcionar la URL del vídeo. Si vamos a insertar este vídeo. Simplemente componer la dirección web. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de una manera muy sencilla, hemos añadido un título, dos párrafos, una imagen, una galería de imágenes, un audio y un vídeo. Si queremos un vídeo propio, un vídeo de YouTube. Si queremos reordenar, simplemente hacemos esto. Simplemente vamos reordenando. ¿De acuerdo? Hay un último elemento que es muy interesante y es la posibilidad de crear un bloque que vayamos a reutilizar. En este caso voy a añadir un bloque. Y voy a añadir un bloque que sea de tabla. Me pregunta cuántas columnas y filas quiero. Voy a poner, por ejemplo, dos columnas y cuatro filas. Y creo la tabla. Vemos que en la parte derecha nos aparecen de nuevo las opciones de este bloque en concreto. Por ejemplo, la posibilidad de que las celdas tengan un ancho fijo y que haya una sección de cabecera. En la cabecera voy a poner... Porque mi intención es crear una ficha del programa que vaya a reutilizar en futuras ocasiones. Voy a poner un intervenido. En controles. En el estudio. Con el guión. Y la música que ha sonado. Esta ficha la he completado, este bloque. Y en estos tres puntos vemos que puedo añadirlo a los bloques reutilizables. Es decir, si guardo este bloque tal y como está, en futuras ocasiones, cada vez que entre, podré reutilizarlo. Lo voy a añadir. Me dice qué título quieres poner. Lo voy a llamar... Ficha de programa. Y lo guardo. Ya está guardado. Vamos a comprobar si se ha guardado en realidad. Voy a eliminarlo. De esta entrada. Y voy a añadir un nuevo bloque. En esta ocasión lo voy a buscar en los bloques reutilizables. Esta sección antes no aparecía. Porque no tenía ningún bloque reutilizable. Si selecciono la opción ficha. Vemos que lo que puedo ya es completarlo. Simplemente clicando en editar. Guardo. Y actualizo la entrada. De esta manera, por lo tanto, podemos utilizar todos los bloques de nuestro editor de texto. Por último, no debemos olvidarnos de publicar nuestra entrada. Podemos elegir la... Bueno, guardar borrador, si no la vamos a publicar inmediatamente. Podemos elegir verla en vista previa. Así quedaría nuestra entrada. Y muy importante, no olvidarnos nunca, en la pestaña documento, de añadir una imagen destacada. Es muy importante. Finalmente, publicamos. Y con esto hemos terminado nuestro recorrido por el editor. ¡Gracias por ver!